Música Tener un vivero lleno de carnada buena te hace sentir que tienes el 50% de la pelea ganada y realmente es así Puedes comprar carnada Hay profesionales que te la venden y a pescar La realidad es que todos compran carnada para pescar, pero no la suficiente para engobar Y eso es una limitante Debes tener más carnada de la que vas a necesitar Eso te da confianza y seguridad Por lo tanto, pescas mejor Y la que sobra, se tira al agua Pescar la carnada es un arte Y da gusto hacerlo 6 anzuelos muy afilados con una pequeña cola artificial Es algo irresistible para los peces pequeños El sabiki, una técnica japonesa insuperable Funciona con todas las especies No falla El balijú con boi al vuelo y con tarraia se pesca muy bien La tarraia es un viejo arte de pesca insustituible No hay pescador que no tenga una Y cuando la tiras, subes mucha carnada de una vez Y eso pone contentos a todos Cada uno tiene su estilo Pero el objetivo es el mismo Llenar el vivero Las especies a pescar son muy variadas Y cada una tiene su intinerario de vida Que debemos conocer para estar en el lugar exacto Y el momento preciso para poder pescarlas Estar en medio del mar y poder tirar sardinas vivas al agua Varias cajas de engotras, el bote y un villisqueo constante Marcan una diferencia muy grande entre un pescador y otro El mar es inmenso Y necesitamos hacernos sentir en el área donde vamos a pescar Los resultados son buenos y variados Y recuerden Sin engó y sin carnada no se pesca nada Soy su capitán Luis González Nos vemos en el agua Y en Secretos de Pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!